¿Cómo identificar una hormiga? Identificar una hormiga a la especie es complicado al principio, a mí todavía me cuesta, sigo aprendiendo y por eso me puse a investigar y quedé una tablita. Esta es la tablita y pues aquí está una comparación entre Solenopsis, Crematogaster, Camponotus y por acá tengo las Lasius Niger. Estas son algunas de las que yo ya tengo, me falta agregar otras y pues mi intención con esto es que cada vez que capture una reina, por lo menos tener una noción de qué clase es para no cometer errores, como por ejemplo que metí una Camponotus y una Crematogaster intentando hacer una Poliginia. Pero bueno, capturas una reina y tú quieres saber qué clase es, por lo menos sin necesidad de saber la clase específica, pero saber qué es o una Camponotus o una Solenopsis y ese tipo de cosas. La hormiga tiene muchas partes, o sea los nombres son muy variados, pero los principales son la cabeza, el mesosoma, que viene siendo el tora, el torso, el pesiolo, que es esta partecita de acá y el gaster, que es el culito de la hormiga. Y pues aquí coloqué como las diferencias principales que yo encontré, aquí las voy dejando si quieren le dan sacando captura o guardan el video en favoritos como gusten pero hoy en esta ocasión vamos a hablar de la Solenopsis específicamente. Así más o menos se ven desde arriba, la cabeza es grande, las mandíbulas son abiertas, el tórax es recto, o sea esta parte es recta, si tú la ves del lado esto es recto acá, el pesiolo es de dos nodos, aquí se ve que son como dos bolitas, dos redonditos, vamos a decir así, son dos nodos y el gaster es medio puntiagudo, un poquito así al final, ovalado con una pequeña punta y aquí podemos ver la cabeza como son, es una cabeza ancha y las pinzas casi siempre están abiertas y así es como se ven las obreras. La gran mayoría de Solenopsis son de este color rojizo y el gaster es oscuro o negro y no debería ser esto pero vamos a ver la colonia de Solenopsis invicta que tengo para que lo puedan ver en una hormiga viva. Acá tenemos una reina sola y podemos ver las partes, ahí se ve el pesiolo que es de dos nodos, la cabeza ancha, el color del gaster que es como más oscuro y el torso que es recto, entonces es una hormiga que no se ve como jorobada, vamos a decirlo así, y pues ellas siempre arrastran el gaster cuando están caminando. Pero haga otra toma para que se vea de este lado. Y aquí aprovechando la reina que se movió, esta es una colonia pequeña que tengo, la reina estaba en otro lado pero vio la luz y se escondió. Pero aquí podemos ver las obreras que de hecho tienen las mismas características solo que en proporciones pequeñas, ahí se ve el pesiolo de dos nodos, la cabeza ancha y el gaster oscuro, aunque bueno aquí falta un poquito de calidad. Y así se ve el macho, el zángano, cuando capturas reinas y veas uno con estas características que esto es muy grande pues ya sabes que no es una reina, que esto sea grande y la cabeza pequeña. Y bueno amigos en otro video hablaremos de otra especie, hasta la próxima.